Es un programa, el programa de desarrollo del cultivo de hongos en Neuquén, que tiene más de 20 años, a tal punto que el laboratorio tiene 20 años y pudimos trasladarlo acá para generar más posibilidades de servicio a los productores interesados que siguen produciendo en hongos y que traccionan e impulsan el desarrollo de nuevos conocimientos aplicados para lo que es este cultivo y además empezando nuevas líneas de trabajo, de investigación y de desarrollo que tienen que ver con el uso de los hongos en otras actividades y con otros objetivos. Objetivos, por ejemplo, un convenio que firmamos hoy en ocasión de la inauguración de este laboratorio con una empresa que incorpora los hongos en paneles constructivos en madera para mejorar, digamos, la aislación de los paneles. Como eso, hay otras líneas de investigación con las facilidades y las instalaciones que tenemos hoy acá. Vamos a ir mejorando y profundizándola, sobre todo tratando de seguir desarrollando la producción de hongos como un alimento, como el alimento, como dicen en muchos casos, el alimento del futuro en tanto puede cultivarse fácilmente, sin mucha necesidad de agua, sin mucha necesidad de mano de obra realmente es una línea de trabajo que vamos a seguir reforzando.